Hola chicos, qué lindo poder tener este espacio para poder compartir un cuento, un cuento muy hermoso que les traje hoy. Es un cuento de Marios Vargas Llosa y se llama Ponchito y la Luna. ¿Están listos? Yo estoy lista. Comenzamos entonces. Había una vez. Había una vez un niño llamado Ponchito. Era un niño muy atento, más aún en el colegio. Y esta atención le ayudó a darse cuenta que había llegado una nueva compañerita al curso paralelo. En el recreo se acercó a ella. Cuando se acercó él no lo podía creer. Era una niña muy hermosa. Tenía un cabello largo, largo y negro. Negro como sus ojos que eran redonditos, redonditos, redonditos. Ponchito se acercó y le dijo, hola, ¿Quieres ser mi amigo? ¿Me regalas un beso? La niña se sonrojó un poquito y le respondió, me gustaría ser tu amigo. También quizás regalarte un beso. Pero eso va a pasar si me bajas la luna a mis pies. Ponchito aceptó el desafío. De acuerdo, te bajaré la luna a tus pies. Desde aquel día, Ponchito todas las noches pensaba cómo iba a ser para poder bajarle la luna a los pies a esta niña. Cómo iba a entrar en una caja de regalos. Todas las noches se ponía en la ventana a mirar y a mirar el cielo, a mirar la luna y pensar la estrategia para poder bajarle la luna a esta niña. Algunas noches se iba a dormir vencido porque no tenía muy buenas ideas de cómo hacerlo. Una de ellas salió al balcón. Iba caminando distraído, mirando para arriba, buscando la luna, cuando se tropezó con un balde de agua. El balde de agua estaba lleno. Y miren, ahí pudo ver reflejada la luna. Y dijo, esta es la idea. Le voy a regalar a esta niña la luna en sus pies, así, con un balde de agua. Entonces se fue a dormir muy apurado. Casi que no podía dormir, pero quería estar muy tempranito el otro día en el colegio para poder decirle a la niña que había encontrado el regalo. A la mañana tempranito le dijo, ¿sabes qué? Ya tengo lista la luna para regalártela a tus pies. Está en mi balcón. ¿Podrías venir esta noche? La niña le agarró unas mariposas en la panza y le dijo, sí, puedo ir. Mi mamá esta noche va a jugar a las cartas con sus amigas y siempre me deja quedarme un poquito más despierta. Ay, Ponchito estaba muy ansioso. Y ella también. Cuando llegó la noche, la niña lo visitó. Subieron al balcón. Ponchito le dijo, ¿estás lista? Vamos a entrar. Hicieron tres pasitos y ¡tranán! Ponchito le mostró a la niña el balde donde se reflejaba la luna. ¡Ahí está! Tienes la luna a tus pies. La niña no dijo ni una sola palabra. Ponchito se cansó de mirar con ella la luna y se paró a un costado. Y la niña seguía y seguía y seguía anonadada mirando la luna a sus pies. Cuando pasó mucho tiempo, la niña se acordó que el niño estaba allí. Así que dejó de mirar un poquito a la luna, se levantó, le dio un abrazo, le dio un beso y le dijo, gracias, desde ahora podemos ser muy amigos. Cuentan que cada noche, Ponchito y la niña, cuando hay luna llena, se juntan a mirar y compartir la luna. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Espero que les haya gustado, que puedan contárselos también a sus hermanitos más chiquitos, a sus papás también. Nos vemos la próxima y este espacio es gracias a la sonrisa del caimán.